En esta ocasión estamos celebrando a partir de hoy 10 de octubre hasta el 12 de octubre lo que es la edición 21 de Lo Verán Cortos que sucede por supuesto en la sede principal en el Cineteatro Verá pero nosotros como Cinear en esta ocasión somos subsede Iguazú es una de las 11 subsedes que tiene la provincia así que muy contentos de poder formar parte de este festival y traer diferentes propuestas a la comunidad de Iguazú La gente va a poder ver proyectos que son bien misioneros y lo va a ver acá en Cinear en el Iturem Exactamente es así, en esta ocasión estamos presentando dos muestras una que es retrospectiva que ya venimos trabajando con esa línea que son los cortometrajes más destacados a lo largo de este festival Tenemos tres cortometrajes para presentar que son retrospectivas 2015, 2013, 2009, muy interesantes que vengan a ver y también vamos a estar presentando una muestra de cine indígena en esta ocasión que es una comunidad de Paraguay así que también soy cine comunitario, muy regional, misionero Típico de la triple frontera Exactamente, cine regional de la triple frontera y más que nada cine misionero así que que vengan, que se sumen a este festival es muy bueno es muy importante a nivel nacional también lo que se armó acá en esta zona y lo que viene trabajando desde hace ya 21 años así que muy felices de poder ser parte de esto e invitar a la comunidad a que vengan el día viernes 11 de octubre a partir de las 19 horas con entrada libre y gratuita